Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia del otoño cultural japonés. Como todos sabéis desde el pasado 1 de noviembre estamos celebrando el otoño cultural japonés porque hemos querido llevar ese otoño y lo mejor de la cultura japonesa a vuestros hogares. Hemos tenido demostraciones de sumie, de origami, de gastronomía, conferencias de haiku, de bonsais y hoy hemos querido concluir con una conferencia de videojuegos porque sabemos que hay muchas personas interesadas en este tema. Para ello tenemos a Toni Piedra Buena que es periodista especializado en videojuegos, es redactor en 3djuegos.com desde 2014 que es uno de los principales portales de habla hispana dedicados a la actualidad e historia del mundo de los videojuegos. Es co-creador del programa de radio como Arcadia Games y el Club Vintage, que fundó en 2004 también Arcadia Fighters, que es una de las principales asociaciones dedicadas a los videojuegos de lujo. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí en este otoño cultural de la embajada de Japón en España y es un auténtico placer tener esta oportunidad de poder mostrar la cara de Japón de algo que a mí me entusiasma y me gusta, no solo a nivel profesional sino a nivel personal, como son los videojuegos, Reyes. Pues muchas gracias Toni. Sí, me he ido un poquito. Solo decir, invitar a todos a que disfruten de la conferencia que al final durará entre 50 y 60 minutos. Al final podéis pasaros vuestras preguntas por el chat del Zoom o por los comentarios del Facebook y nosotros haremos las preguntas a Toni para que él vaya respondiendo. Al final también vamos a pasar un formulario porque es importante saber vuestra opinión para seguir haciendo este tipo de actividades. Así que muchas gracias a todos y les dejo con Toni Piedra Buena. Muy bien, muchísimas gracias Reyes. Lo dicho, voy a intentar compartir la pantalla. Disculpad que soy un poco nuevo con estas cosas. A ver si vale y compartir. Entiendo que ya estaréis viendo la charla y a lo mejor os he espoileado la última diapositiva, me vais a disculpar. Bueno, deciros eso, que soy Toni Piedra Buena, ya habéis escuchado un poco mi currículum, deciros que como comentaba al principio, más allá del entorno profesional, siempre me considero de una persona que ha amado Japón por su vertiente cultural y por todo lo que ofrece como país exportador de videojuegos incluso. No solo eso, sino también soy un gran aficionado al manga, un gran aficionado al deporte japonés incluso. Y la verdad es que es un auténtico placer que dos áreas, como el trabajo y mi vida personal, se den la mano en este campo, como es el de los videojuegos y Japón. He llamado a esta charla Videojuegos y Japón, la identidad del ocio electrónico nipón, porque siempre es algo que me he preguntado cuando disfrutaba de videojuegos en su día y lo sigo disfrutando a día de hoy. Me choca que de alguna forma me gusten más los videojuegos japoneses prácticamente que los occidentales, ¿no? Y es una circunstancia que siempre me ha llamado la atención, ¿no? De decir por qué bajo un pretexto de decir que prefieres jugar un videojuego japonés o uno occidental preferiría uno japonés normalmente, ¿no? O porque mi estantería, mi colección de aquí detrás, como podéis ver, está repleta de juegos japoneses y aunque naturalmente a nivel de trabajo adoro y disfruto mucho del arte que hacemos en Occidente, siempre le tengo un especial cariño a Japón, ¿no? Bueno, pues a lo largo de esta investigación que he llevado en el día de hoy para intentar explicaros un poco sobre esa identidad y tal, he encontrado algunas respuestas interesantes, pero sobre todo lo que quiero con la charla de hoy es poder haceros una radiografía de lo que es la industria del videojuego en Japón y lo que ha sido su historia prácticamente desde sus inicios en los años 70 hasta el día de hoy. Vamos a tener un viaje en el que vamos a ver no solo algunas de las más importantes empresas de videojuegos del sector, sino que también vamos a ver, entre otras cosas, una colección de algunos de los juegos más importantes de la historia del videojuego y algunas características muy curiosas sobre cómo se compran videojuegos en Japón, cómo se juega videojuegos en Japón y algunas de las distintas capitales de la geografía japonesa y su desarrollo. Vale, disculpad. Como decíamos, mi relación con Japón como jugador antes de ser profesional en el medio lo ha explicado Reyes. Creo que desde Barcelona hemos tenido el placer y el orgullo de organizar una asociación llamada Arcadia Fighters que se centraba sobre todo en los videojuegos de lucha. Decir que los videojuegos de lucha prácticamente los Reyes son Japón y hay algunos estudios en Estados Unidos que hacen muy buenos trabajos, entre ellos Netherrealm, que seguramente los conoceréis, que son los jugadores de Mortal Kombat. Pero sí que es verdad que en Japón siempre me ha entusiasmado el trabajo que han hecho en empresas como Capcom, SNK, Namco, Tecmo. Iremos viendo muchos de estos nombres y repitiéndolos a lo largo del día de hoy. Pero es verdad que cuando doy el salto a nivel profesional es cuando puedo disfrutar más de mi pasión por los videojuegos japoneses y tener el orgullo de conocer a un montón de estrellas del videojuego japonés. No solo del videojuego, sino también de la cultura musical japonesa. Y disfrutar mucho de sus anécdotas, disfrutar mucho brindando a nuestros lectores, en este caso en 3D Juegos, todas esas pildoritas de sabiduría por parte de estos desarrolladores. Aquí estáis viendo muchas fotos mías. Ha habido un cambio de look importante, pero entre otros veis a la izquierda a Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear Solid. Justo a su derecha tenéis a Toru Iwatani, creador de Pac-Man. Tenéis también a Yusuzuki a la derecha, creador de la saga Shenmue. Justo debajo suyo tenéis a Miyamoto, creador de la saga Mario, entre otras grandes franquicias importantísimas de Nintendo. Justo en medio abajo tenéis a Harada, que es el creador de la saga Tekken. Y a la izquierda tenéis a uno que me resulta fascinante, que es Ironobu Kageyama, que es el cantante de, entre otros, el gran éxito Chala Head Chala Opening de Dragon Ball Z, que creo que sobra cualquier tipo de presentación para este manga, que es un éxito en todo el mundo. Vale, antes de meternos de lleno en lo que sería la historia de la industria del videojuego japonés, antes de meternos de lleno en su historia y sobre todo sus orígenes y tal, creo que es de recibo hablar un poco del origen de los videojuegos en Occidente. Y sobre todo nos vamos a centrar naturalmente en Estados Unidos. Hay una circunstancia que se repite a la hora de hablar de la historia del videojuego y que se va a repetir y se sigue repitiendo constantemente y tenemos casos como el reciente documental que se ha estrenado en Netflix llamado High Score, que de alguna forma da la sensación de, a pesar de sus buenas intenciones para explicar la historia del videojuego y hacerla asumible para todos los interesados en saber qué hay detrás de los marcianitos, de los comecocos y tal, sí que es cierto que siempre se tiende a americanizar todo, no es algo nuevo en realidad. Sabéis perfectamente que es algo que se repite en el cine, ya sabéis que son los mejores a la hora de contar su historia y son los mejores a la hora de venderla. Me temo que en los videojuegos puede pasar un poco lo mismo, entonces he intentado de alguna forma separar mucho lo que es Estados Unidos de Japón e intentar ver la visión sobre todo de Japón de algunos acontecimientos que tuvieron mucho que ver en Estados Unidos y después tuvieron mucho que ver en el resto del mundo, como veremos en la crisis del 83, la llegada de Nintendo a Estados Unidos, que creo que es un capítulo capital dentro de la historia del videojuego japonés, pero ahora nos vamos a centrar en Estados Unidos para hablar del origen del videojuego y esto sorprenda a mucha gente porque no todo el mundo sabe, bueno fijaos mejor dicho, si es importante de alguna forma la tendencia japonesa a la hora de desarrollar videojuegos que mucha gente cree inocentemente que los videojuegos se crearon en Japón, no imaginaos hasta qué punto han desarrollado bien videojuegos en Japón, pero no, nada más lejos de la realidad, de hecho los videojuegos se crean en Estados Unidos y tenemos aquí a los que considero los tres pioneros de la industria del videojuego, podríamos añadir a más gente aquí, pero yo creo que estos son los tres pioneros. Tenemos a la izquierda William Higginbottom, es prácticamente el primero en crear una experiencia lúdica, electrónica, con ese Tennis for Two creado en un osciloscopio en el que dos jugadores podían jugar una partida de tenis, desgraciadamente es trágico saber que este osciloscopio se desmontó y es imposible acceder ahora a la pieza original, a la piedra roseta prácticamente de la historia del videojuego, pero sí que es verdad que se hacen distintas recomposiciones de lo que pudieron hacer el equipo de Higginbottom y tal para saber cómo se jugaba videojuegos en los años 50, en esta especie de dinosaurio del videojuego, este fósil del videojuego y William Higginbottom también tuvo una marcadísima carrera en la carrera antinuclear. Decir que además Higginbottom nunca, no penséis que ha sido una persona muy orgullosa de su creación, la verdad es que es una cosa que la considera como secundaria, prácticamente un juego, pero a pesar de ello y de cómo lo consideren sus familiares el trabajo importantísimo que supuso para la industria del videojuego, creo que es de recibo seguir homenajeando ese ingenio y esa creación. Justo en medio tenéis al Ralph Baer, Ralph Baer tuvo la creación de la primera consola de la historia, la Magnavox Odyssey, también tiene una historia muy peculiar a nivel personal porque es un judío huido de Alemania justo antes de la segunda, bueno años antes de la segunda guerra mundial y el caso es que se alistó en el ejército americano y bueno allí desarrolló su carrera electrónica. El concepto de la primera consola se llamó Brown Box antes de ser Magnavox Odyssey y estuvo muchos años en una libreta hasta que esos conceptos se vendieron a la empresa de televisiones Magnavox. Fijaos que Magnavox llegó a ver que podía haber negocio con la creación de videoconsolas y fijaos si era algo realmente primitivo que la visión de Magnavox era tan cerrada que lo único que pretendieron de alguna forma era que este Magnavox Odyssey solo funcionase con las televisiones Magnavox. Se da una particularidad muy curiosa con la Magnavox Odyssey y es que no es una consola al uso, es una consola que utilizaba unas láminas transparentes que se ponían delante del televisor y entonces el jugador jugaba con la pelotita que tenía detrás de luz que servía para hacer distintos laberintos o distintos juegos como podrían ser ping pong, que bueno, ¿qué os voy a contar de ping pong? Que no sepáis, ¿no? Dos palas, una pelota, chocando, chocando y el que consigue colar la pelota detrás del jugador suma un punto, ¿no? Esta idea naturalmente diréis, pero Tony, eso no se llama ping pong, se llama pong. Bueno, os voy a sorprender porque resulta que el concepto de pong creado, como lo veis justo abajo, por Nolan Bushnell, fundador de la empresa Atari, que no es casualidad que se llame Atari, es un nombre japonés, es una acción del juego Go, del juego de mesa Go, resulta que copió la idea de ping pong para hacerla suya y convertirla en pong. Cuando pong, el juego clásico de las palitas y las pelotitas y el juego de tenis de toda la vida que jugaban nuestros padres y nuestros abuelos, el caso es que cuando se hace famoso Ralph Baer y Magnavox naturalmente se dan cuenta de que esa idea era suya. Nolan Bushnell niega cualquier tipo de inspiración en la creación de Ralph Baer, pero son los abogados de Baer los que encuentran una prueba totalmente refutable que acaba siendo la clave para el juicio o para el principio de juicio que iba a haber contra Nolan Bushnell antes de que solucionasen todo esto, antes de ir a los tribunales, en el que encuentran que Nolan Bushnell firmó un libro de visitas en una muestra en la que Ralph Baer enseñó esta Brown Box y esta Magnavox Odyssey, o sea que lo pillaron con todo el carrito de los helados que diríamos aquí en España y fue pues naturalmente una prueba que no le vino demasiado bien a Ralph Baer tampoco, porque lo que se cerró en los tribunales antes de entrar en los tribunales no fue una gran cifra comparado con lo que iba a recaudar Atari en los años siguientes, antes de la crisis del 83 de la que también vamos a tener que hablar en el día de hoy. Bien, nos toca hablar de los orígenes del videojuego y en Japón, y es que aunque hemos hablado de esta creación de William Higginbottom, esta creación de William Higginbottom con el ostiloscopio, y hemos hablado de Ralph Baer con esta creación de esta primera consola de videojuegos, la Magnavox Odyssey, sí que es cierto que la primera gran rentabilidad de la historia del videojuego radica en las máquinas recreativas, y es ahí donde Japón va a tener algo que decir a principios de los años 70 con la evidente importación de muebles de recreativas desde Estados Unidos al territorio japonés. La demanda acaba siendo tan grande que naturalmente Japón se ve obligada a crear sus propias recreativas, y aquí ya entran dos empresas que creo que todo el mundo puede conocer, o todos los amigos que estáis aquí viendo esta charla seguramente conoceréis como Taito y Sega, dos empresas de hecho con origen japonés, pero fundadas por extranjeros, una por rusos y otra por americanos. Estas empresas hicieron lo que sería muy habitual durante los primeros años de la industria del videojuego, y es clonar los grandes éxitos de videojuegos que se estaban dando en Estados Unidos, en este caso naturalmente Pong. Taito lo primero que creó fue su Elec Pong, y Sega creó su Pong Tron. Después a lo largo de los próximos meses irían saliendo distintos clones del clon, basados en fútbol, basados en hockey, basados en tenis, y en fin, intentarían aprovechar la gallina de los huevos de oro creada con este Pong, y que naturalmente en Japón estaba siendo también un éxito a principios de los 70. Sin embargo, tenemos que irnos incluso a 1971, principios de los 70, para hablar de una empresa que os va a sonar aún más, y que ya empezó también a hacer sus pinitos en la industria del videojuego sin saberlo. Estamos hablando de una empresa llamada Nintendo. Nintendo, ahí donde la veis, es una empresa que se funda a finales del siglo XIX, y que su cometido ha sido hacer cartas de Anafuda durante mucho, mucho tiempo. Las cartas de Anafuda es un juego de cartas tradicional japonés, que seguramente muchos conoceréis aquí, y que fue el vehículo promocional y económico de Nintendo durante muchos, muchos años, y toda la familia Yamauchi, que son los que dominaron Nintendo en los primeros prácticamente siglo y 10 años. 110 años, perdonad. Bien, dicho esto, el caso es que Nintendo se alió con Magnavox para la distribución de Magnavox Ideas en Japón. Llegaron algunas unidades, no tuvo el éxito ni mucho menos esperado. Se hizo también efectivamente popular en Japón, porque Magnavox incluía una escopeta para juegos de luz y tal, y eso fue un auténtico éxito. Pero sí que es verdad que Nintendo no haría sus pinitos en el desarrollo de videojuegos y de maquinitas, sobre todo que se conectaban a televisión, hasta bien entrados los 70 con sus primeras máquinas que incluían distintos juegos deportivos, como hablábamos antes, hockey, tenis y compañía. Bien, decir que Taito, de la que hemos hablado antes y de ese Lekpong que copiaron de Pong, de Atari, pues el caso es que llegó a un acuerdo con Midway, que es otra de las grandes empresas del desarrollo de recreativos en Estados Unidos para distribuir algunos de los grandes éxitos que ya estaban pegando en Estados Unidos. Y Taito se posiciona como una de las grandes líderes de este principio de la industria del videojuego en Japón. Perdonad. Aquí tenemos que hablar de Atari de nuevo, porque Atari se alía con otra empresa llamada Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, que lleva muchos años en la industria de la electrónica y que consigue empezar a crear también juegos bajo, bueno, crear y distribuir juegos bajo el nombre de Atari Japón. Esta empresa no sonará por su nombre, pero seguramente os sonará si os digo Namco. Namco es uno de los principales motores también de estos primeros años y empieza a crear sus primeros juegos a finales de los años 70 y con bastante éxito. Sin embargo, si tenemos que irnos a finales de los 70, tenemos que hablar de Space Invaders y tenemos que hablar de Taito. Seguramente recordaréis Los Marcianitos, vamos a tener un momentito en el que vamos a hablar también de esta producción y es un videojuego que se considera prácticamente como uno de los primeros grandes éxitos internacionales firmados por el territorio japonés. Space Invaders tiene una mecánica muy muy simple, tenemos una nave en la parte inferior de la pantalla y con nuestra nave disparamos a los marcianitos que están en la parte superior de la misma. No tiene ningún secreto, pero gráficamente era muy superior y estaba enseñando ya a personajes que quizá no contábamos con ellos a principios de la industria del videojuego, los que nos conformábamos con pequeños halos de luz que simulaban cosas y teníamos que echar un poco de imaginación. Aquí ya estaban explicándonos ya prácticamente una pequeña historia. Bien, dicho esto, hay grandes éxitos de los que iremos viendo también a lo largo del día de hoy como son Donkey Kong, como son Pac-Man, que fueron éxitos que dieron el salto y que se convirtieron en grandes vehículos de la industria japonesa en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero vamos a dar el salto a otro punto culminante dentro de la industria del videojuego como es la llegada de Family Computer al territorio americano en un momento en el que la industria del videojuego americano, sobre todo la doméstica, no estaba en su mejor momento. Atari a principios de los 80 tuvo una serie de traspieses que le impidieron crear o estar a la altura de lo que se esperaba de la empresa líder de la industria del videojuego. Se habla de dos videojuegos que al ser portados a esta consola supusieron un desastre tan grande en cuanto a su jugabilidad y en cuanto a su valor como producto que los compradores en ese momento de la industria del videojuego, que eran principalmente padres decidieron dejar de comprar videojuegos y dejaron prácticamente la industria del videojuego doméstica en Estados Unidos, quiero aclarar, como un auténtico solar. Estos dos videojuegos de hecho son conocidos porque uno es ET, el extraterrestre, el videojuego de ET, el extraterrestre, un auténtico desastre jugable, técnico y desarrollado prácticamente meses, en cuestión de semanas mejor dicho. Y luego tenemos el otro videojuego que ayudó a colapsar el mercado que fue Pac-Man, un clon de Pac-Man, un port, perdonad, de Pac-Man desarrollado para Atari que estaba muy muy lejos de la calidad que se estaba exhibiendo por parte del desarrollo de Toru Iwatani en los salones recreativos del momento. Este título pues ayudó a esa crisis pero naturalmente ni la gente de Namco, ni Toru Iwatani ni el propio Come Cocos tuvieron nada que ver con la culpa de ese por pésimo que se hizo para la versión de consolas de Atari. Además de todo esto, estas dos grandes decepciones, de dos grandes éxitos o dos grandes éxitos que se esperaban que fuesen para la Atari 2600, se da una circunstancia curiosa y es que el control del mercado doméstico americano en ese momento brilla por su ausencia y prácticamente cualquiera podía lanzar cartuchos al mercado y venderlos al precio que se le antojase. Es decir, yo podía hacer una copia de Pitfall, un grandísimo juego de Activision lanzado para Atari 2600, ponerle una nueva portada, ponerle un nuevo dibujo y revenderlo como un juego que ya tenía todo el mundo prácticamente. Eso es un problema que quizá tampoco supieron desde Atari, tampoco supieron controlar y desde luego los padres que compraban videojuegos y se daban cuenta que compraron una vez y otra el mismo juego, pues naturalmente dejaron de comprar videojuegos. Nada, la situación se quedó en un auténtico problema para el mercado doméstico en el territorio norteamericano, pero sí que es verdad que en Estados Unidos se siguen desarrollando videojuegos en arcade y se torna prácticamente la capital del videojuego dentro del territorio norteamericano. Mientras tanto en Japón y en Europa están pasando cosas muy distintas. En Europa, durante esta crisis del 83, ya empiezan a imperar los distintos ordenadores, microordenadores, mejor dicho, que van a ser prácticamente los grandes líderes del mercado europeo como Spectrum, Amstrad y compañía. Y mientras tanto en Japón tenemos una circunstancia muy distinta porque está funcionando la mar de bien una empresa llamada Nintendo que ya hemos hablado de ella, con una máquina que estáis viendo aquí en pantalla que es la Family Computer. Esta máquina no tiene muchísimos secretos, es una consola de 8 bits en la que se le pueden insertar distintos cartuchos y que como veis viene con dos mandos unidos por un cable a la propia consola, hay que decir, y se convierte en el gran juguete de los japoneses. Sin embargo, nos tenemos que ir a Estados Unidos y entender la circunstancia del lanzamiento de esta consola en la segunda mitad de los años 80. Y es que la gente estaba harta, naturalmente, de los videojuegos domésticos. Estaban hartas de... No querían lidiar de nuevo con eso. No querían volver. Era como un juguete que ya había pasado de moda, ¿no? Y empresas como Atari habían pasado prácticamente de moda. Empresas como Coleco, empresas como Mattel, en fin, un montón de empresas que... La propia Magnavox, de hecho. Muchas empresas que habían puesto todos sus esfuerzos en los videojuegos se quedaron totalmente fuera de la carrera precisamente por sus malas praxis. Nintendo aquí ve una oportunidad de mercado y lo que decide es recrear Nintendo como un nuevo concepto de juguete que pueda, de alguna forma, ser una especie de caballo de Troya para meterse dentro de las casas de los jugadores norteamericanos o más de los jugadores norteamericanos que los padres de los jugadores norteamericanos vean esta consola no como una consola sino como una especie de centro de entretenimiento, ¿no? Este centro de entretenimiento, además, viene vendido con un sistema de juego llamado ROV, de robot, que es un pequeño robotito que acompaña a la consola que incluye distintos juegos que se conectan a la televisión y que más que una consola parece un juguete. De hecho, si os fijáis, la diferencia entre las consolas es bastante destacable. Entre una versión, la japonesa, y la versión norteamericana. Pero es que incluso para que Nintendo se intentase desviar de lo que toda representación que había de los videojuegos en ese momento, entre ellas los cartuchos de Atari, que me vais a disculpar, pero creo que os puedo sacar uno aquí. Los cartuchos de Atari, además, mirad qué bien que es el de T. Los cartuchos de Atari que son de este tamaño, más o menos, pues lo que intenta Nintendo es crear un concepto de cartucho que sea muy distinto al que estábamos acostumbrados con... La pena es que no tengo ahora mismo ninguno de Nintendo aquí. Debería haberme preparado esa posibilidad de enseñároslo en vivo. Pero como os digo, crean cartuchos mucho más grandes y que no se asemejan a un cartucho de videojuego tradicional. De esta forma, también consiguen de alguna forma hacer creer a los padres que no están comprando una consola, aunque siempre se ha sabido que los niños sabían perfectamente que aquello era una consola. Bien, dentro de este pack, como decíamos, con ROV de robot y además con la Nintendo Zapper, que es una pistolita de luz que se incluye dentro de este cartucho, se incluye un juego llamado Super Mario Bros. Un juego de plataformas que enamoraría a todo el mundo. Enamoraría a todo el mundo y se convertiría en una pieza histórica del videojuego de la que también vamos a hablar a lo largo del día de hoy. Bien, la consola se convierte en un auténtico éxito. En Estados Unidos es en esas navidades y se convierte en una auténtica fiebre de la que Nintendo no duda en sacar partido y tajada también con distintos productos, popularizando incluso más a la figura de Mario y mimando mucho al mercado norteamericano, creando incluso un sello de calidad que se otorga a los cartuchos que permiten ser lanzados al mercado. Es decir, si tú no tenías ese sello de calidad, el Seal of Quality, que viene a ser un sello muy similar a este, si os fijáis, Seal of Quality pondría en lugar del Club Vintage. El caso es que con un sello muy similar a este, Nintendo lo que hacía era valorar que esos juegos eran aptos para lanzarse en el mercado norteamericano y en las tiendas en concreto. Fijaos si el sello era necesario para poder lanzar los juegos, que incluso la propia Nintendo impuso una serie de restricciones a las empresas a la hora de lanzar los juegos. Y una de ellas era que no podían lanzar una cantidad de juegos concreta a lo largo del año. Es decir, estaban capados a lanzar 3-4 juegos a lo largo del año y más allá de eso no podían hacer lo que permitía a las empresas crear empresas con otros nombres para lanzar esos juegos extra. Pero de alguna forma intentaban garantizar que no todo el mundo estuviese desarrollando a lo loco juegos de mala calidad y que cada vez que se lanzase un nuevo juego al menos se garantizase esa calidad que se esperaba del Seal of Quality de Nintendo. Bien, seguimos con el impacto de la llegada de NES a Estados Unidos y es que si la consola fue un éxito en Estados Unidos, como decíamos antes, si algo hacen bien en Norteamérica es vender bien sus éxitos. Y desde América, Nintendo, sobre todo a finales, más a finales de los 80 y principios de los 90, lograron crear que Nintendo se convirtiese, y NES 8-bit se convirtiese en una de las consolas más queridas y más jugadas y más seguidas de la industria del videojuego. Naturalmente, como os digo, la situación en Europa era muy distinta a la que se estaba viviendo en Estados Unidos y a su vez la situación en Japón era muy distinta a las dos anteriores. Es difícil saber qué habría pasado si Nintendo no hubiese entrado en los Estados Unidos, pero es evidente que el impacto que tuvo sobre Estados Unidos la empresa Nintendo ayudó que en Occidente Nintendo se hiciese un nombre y eso no se incluye naturalmente al mercado europeo. Y aunque a finales de los 80 lo que era la llegada de NES no era muy muy importante en este territorio, sí que es cierto que a principios de los 90 ya comenzaron a hacerse un hueco marcas como SEGA o como Nintendo aquí en el territorio español, sobre todo. Bien, seguimos con lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Por qué a mí en concreto, y seguramente a muchos de los que estáis aquí, os gustan más los videojuegos japoneses que los videojuegos occidentales? He querido ejemplificarlo con estos dos videojuegos que estáis viendo aquí en pantalla, NARC por una parte a la izquierda y Double Dragon a la derecha. Y es que siempre me ha dado la sensación, y esto es una afirmación un tanto abierta y que quizá daría para estar aquí hablando durante horas y me vais a disculpar si quizá es algo incluso banal, ¿vale? Estoy intentando hacer una charla también en la que todo el mundo pueda entender hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero ir, sin meterme demasiado en camisa de once varas y espero que, claro, cualquier duda, cualquier cosa, no dudéis en hacérmela llegar en los emails que os voy a dar al final y eso, y estaré encantado de darosla. Pero sí que es verdad que me da la sensación cuando veía los arcades, o cuando estudio, mejor dicho, los arcades de mediados de los 80, mediados y finales de los 80 y principios de los 90, que los arcades americanos estaban repletos de detalles, de explosiones, de mucha gente, de muchos elementos y eran un auténtico giri game sufrible en los que la jugabilidad pues tampoco se veía excesivamente agraciada, ¿no? Por ese caos visual que estaban plantando en pantalla. En cambio, los juegos japoneses de arcade de mediados y finales de los 80 y principios de los 90 siempre me han resultado jugables incluso a día de hoy. Es decir, ¿me puedo poner Time Pilot, por ejemplo, un juego del año 82 y alucinar con sus mecánicas de juegos simples pero efectivas, ¿no? Es como que siempre tienen una idea y querían llevarla a cabo de la forma más sencilla y comprensible, ¿no? Que tú echases esa moneda de cinco duros y tú ya estuvieses jugando y entendiendo perfectamente qué era lo que tenías que hacer. Creo que eso los americanos no apostaban excesivamente por ello. Ni para bien ni para mal, sencillamente eran formas distintas de entender los videojuegos y creo que los japoneses acabarían de alguna forma también inspirando al resto de desarrolladores cuando se convierten en los absolutos líderes del mercado creativo. La cuestión es que di el otro día investigando un poco para esta charla con una declaración muy interesante de Hideki Sato. Hideki Sato a lo mejor no lo conocéis pero es una de las grandes referencias de SEGA en Japón. Hideki Sato cree que cuando se desarrollaban juegos de SEGA a principios de los 90 en América y Japón se daba la circunstancia de que los juegos americanos estos juegos, muchos juegos desarrollados en el Technical Institute de San Francisco no estaban a la altura de los juegos japoneses y su opinión es que en Japón siempre ha existido una cultura que ha sabido meter en muy poco espacio muchas cosas ya sea en sus apartamentos, pequeños apartamentos en los que viven muchos japoneses y en los que han conseguido aprovechar cada centímetro de la casa para estar cómodos y disfrutar de una vida tranquila y sana o el mismo Sato ponía el ejemplo de los abarrotados metros con los que la gente iba a trabajar y los que había que hacerse un hueco y de alguna forma se conseguía mediante ese orden. No cree que el orden de los japoneses ha sido perfecto y ha sido totalmente compatible a la hora de desarrollar videojuegos que mediados de los 80, finales de los 80 y principios de los 90 tenían limitaciones muy graves con la memoria es decir, tenían que ahorrar muchísimo espacio y tenían que ingeniárselas los japoneses los desarrolladores japoneses para meter mucho en muy poco esto en Estados Unidos, sí que se comentaba Sato que lo que pasaba era que parecía que desde los juegos de Estados Unidos era como que tenían que meter más y más y más y eso no siempre resultaba en que esas mecánicas de juego podían estar lo refinadas, todo lo refinadas posibles porque claro, al meter más cosas tenías que rebajar otras entonces cuando tú tienes, cuando quieres abarcar muchísimo en un videojuego en el que no tienes mucha memoria naturalmente no todo va a salir bien cuando tú tienes un concepto claro en un videojuego japonés en el que dices, quiero hacer un juego de naves que vaya de esto, esto, esto y esto y logras meterlo sin meter aderezos innecesarios para una mecánica de juego excelente como pueda ser la de R-Type o el propio Time Pilot que estábamos hablando creo que podemos estar de acuerdo con el idea y que Sato que a lo mejor ese ADN japonés de saber ordenar y saber dónde poder ahorrar espacio para ganarlo en otras cosas más importantes como podrían ser las mecánicas de juego pues podría ser una opinión como poco interesante por parte de Sato y además viniendo de uno de los principales como digo, empresarios que estuvieron en SEGA en ese momento bien compañeros, seguimos con esta sección que le ha llamado los 10 grandes de Japón en la que quiero centrarme un poco en estas empresas que han hecho grande a la industria del videojuego japonesa hemos hablado bastante de Nintendo en el día de hoy creo que podemos seguir hablando un poquito de ella ya os decíamos, una empresa centenaria tuvo durante muchos años esta realización de cartas de Anafuda y que firmó también un gran contrato con Disney para hacer cartas infantiles en el territorio japonés inspiradas en las creaciones de Disney después de la Segunda Guerra Mundial de hecho la propia Nintendo también exportó cartas de póker naturalmente hacía todo tipo de cartas siempre será conocida por las cartas de Anafuda pero siempre ha hecho cartas de todo tipo cartas de póker a Estados Unidos es una maravilla, ¿no? imaginar jugar con una baraja de Nintendo y sacar ahí un repóker madre mía, qué maravilla sería eso pues el caso es que Nintendo ya sabéis hablaremos después de algunos de sus juegos pero cuenta con muchos iconos como Gunpei Yokoi, Shigeru Miyamoto y muchos otros grandes como Saturo Iwata que en paz descanse me ha logrado presidente de Nintendo y naturalmente esta empresa siempre ha estado regida por la familia Yamauchi durante mucho, mucho tiempo mejor dicho ha estado regida por la familia Yamauchi que se convirtió prácticamente en sinónimo de Nintendo además no solo a nivel de desarrollo de videojuegos tanto domésticos como arcades sino también como una de las grandes fabricantes de consolas de la industria en la actualidad de hecho me atrevería a decir que es la única empresa que lleva prácticamente desde los 8 bits acompañándonos de forma ininterrumpida en cada una de las grandes generaciones Nintendo 8 bits Super Nintendo 16 bits Nintendo 64 compitiendo con Sega Saturn y Playstation pero con 64 bits Gamecube, Wii, Nintendo Switch Wii U perdón, Nintendo Switch y naturalmente la gran reina de las portátiles con Game Boy como máximo representante pero también con Nintendo DS y Nintendo 3DS y la actual Switch ese concepto híbrido que ha llevado el juego doméstico a las casas y a las televisiones bien, seguimos con Sega también otro de los grandes fabricantes de hardware durante mucho mucho tiempo desde los tiempos de Master System o Mark II avanzando hasta Mega Drive, Sega Saturn y Dreamcast la añorada consola Dreamcast bien, Sega además es una de las empresas que más éxito tuvo en los salones recreativos durante toda la historia en los que los recreativos fueron importantes en Occidente además Sega ha creado videojuegos importantísimos a nivel mundial de hecho se ha ligado con muchas empresas internacionales y es creadora de entre otros iconos Sonic, Virtua Fighter, Daytona USA en fin, un montón de títulos importantísimos que están dentro del ADN de Sega y aunque actualmente no fabrica consolas sí que es verdad que todo el mundo tiene un gran recuerdo de las máquinas que desarrolló esta empresa seguimos con Sony ya sabéis que Sony es una firma que no solo se dedica a las consolas en concreto las consolas Playstation sino que es uno de los grandes líderes tecnológicos de Japón y a nivel mundial naturalmente también productora de cine en fin, Sony es una gran empresa que ha sabido sacar partido a centenares de negocios y ha sido capaz de crear la Playstation que ahora mismo es uno de los barcos insignia podríamos decir de la industria del videojuego recién estrenada de hecho la nueva generación de Playstation Playstation 5 hace un par de semanas está siendo muy difícil hacerse con ellas pero creo que es una de las empresas que mejor ha sabido de alguna forma meterse en el territorio del hardware y son una de las grandes líderes de la industria del videojuego en la actualidad una historia curiosa es que los empresarios de Sony no las tenían todas consigo cuando se metieron en el territorio de Playstation de hecho Ken Kutaragi que es uno de los principales mandamases y uno de los principales ingenieros de la creación de la primera Playstation era visto como le veían como algo de sonroso trabajar en una consola de videojuegos porque para los empresarios de Sony en aquel momento era como trabajar en un juguete podríamos decir naturalmente Playstation es actualmente una de las alas de negocio más importantes de Sony y creo que ahora mismo nadie se reiría por estar trabajando en el ala de Playstation de hecho creo que es un auténtico honor en Japón ahora mismo estar trabajando en una de las marcas principales de exportación de cultura japonesa en todo el mundo como es Playstation Capcom Capcom para mí es una de mis empresas favoritas os debo confesar y si me permitís abrir mi corazón jugador Capcom es creadora de entre muchas otras sagas Street Fighter Resident Evil tiene una trayectoria deslumbrante en el territorio de los salones recreativos con éxitos de todo tipo y con placas que se convertirían en prácticamente el deseo de todo jugador de poder disfrutarlas en su casa con los distintos sports que se iban haciendo y actualmente me atrevería a decir esto es una opinión personal que seguramente sea una de las empresas japonesas más en forma de la actualidad tienen desarrollo en muchos juegos interesantes vamos a poder estar viendo vamos a estar viendo Resident Evil 8 el próximo año en consolas de nueva generación no sé si se podrá ver también en consolas de esta generación Playstation 4 y Xbox One parece ser que hay indicios de que sí veremos qué pasa pero ya os digo se ha metido también en el territorio del cine cediendo licencias como Resident Evil y Monster Hunter o incluso Street Fighter en su día a estudios americanos que están sacando gran partido a estas producciones más allá del propio videojuego Capcom como os digo para mí ahora mismo una de las empresas más en forma del sector de la industria de Japón oriunda de Osaka además de la que hablaremos luego no os preocupéis seguimos con Osaka con SNK una empresa que ha tenido sus más y sus menos ha sido fabricante de una de las consolas yo creo más lujosas que nunca jamás han hecho la Neo Geo una máquina que emulaba bueno emulaba era prácticamente tener una recreativa en casa de hecho fijaos era prácticamente tener una recreativa en casa que prácticamente lo que pagabas por los juegos y por la propia consola era casi para entendernos como tener una auténtica recreativa bien esta empresa entra en bancarrota a finales de los 90 es comprada por distintas firmas se van haciendo con sus licencias y tal se refunda como SNK Playmore y actualmente vuelve a estar refundada como SNK esta firma la conoceréis por eso por éxitos de la categoría de Fatal Fury The King of Fighters Metal Slug Super Sidekicks entre otras muchas grandes sagas que son recordadas y queridas por los amantes de los salones recreativos y los juegos en general SNK la verdad es que una de las grandes Konami la situación de Konami es curiosa porque creo que fue una de las grandes en los 80 90 y 2000 está irreconocible en la actualidad esta empresa a pesar de estar irreconocible está teniendo muy buenos resultados fiscales en todos los sentidos porque no solo opera con videojuegos sino que opera con distintos negocios en el territorio japonés como los pachinko o los gimnasios y es una pena porque esta empresa ha desarrollado videojuegos de la categoría de Metal Gear Solid de Parodius de Snatcher de Pro Evolution Soccer que es uno ha sido durante muchos muchos años el gran líder de los videojuegos de fútbol y actualmente creo que es un fantasma de lo que pudo ser y es una pena porque todos creo echamos muchísimo de menos a Konami bien seguimos con Namco como decíamos una de las grandes precursoras de la industria japonesa recordamos que estamos hablando de una de las empresas que se fundó prácticamente gracias a Atari Japón bueno se fundó se rehizo o se reconstruyó para lanzarse al territorio de los videojuegos gracias a esa colaboración con Atari Japón y sobre Namco pues podemos hablar de Pac-Man como principal icono en mi opinión de esta empresa pero naturalmente podemos hablar de otras grandes producciones como Tekken Namco de hecho en los 2000 se fusionó con otra gran empresa japonesa como es Bandai una juguetera que prácticamente es una de las grandes líderes en los juguetes en todo el mundo y una de las grandes empresas que explota el merchandising de manga y anime en todo el mundo así que en fin un compendio de dos empresas de gran éxito que actualmente siguen haciendo grandes tratos y grandes videojuegos Taito hablábamos antes de sus orígenes rusos podemos hablar de Taito como la creadora de Space Invaders pero no podemos hablar de ella por muchísimas otras cosas como Google Rainbow Island en fin un montón de juegos interesantísimos que la convierten además en una de las grandes líderes de los salones recreativos sí que es verdad que parece que ahora Taito no hace videojuegos pero Taito sigue en boca de todos gracias sobre todo en Japón gracias a los salones recreativos de la empresa en las que yo afirmaría que es una de las grandes líderes y Taito sigue también en boca de todos gracias a las placas recreativas que sigue lanzando al mercado como la Taito Type X o los distintos sistemas de juego que permiten disfrutar de juegos clásicos actualmente en territorio japonés Square ¿qué podemos hablar de Square? podemos hablar de Final Fantasy naturalmente y podemos hablar de la empresa que prácticamente hizo que el RPG se hiciese el juego de rol se hiciese famoso en el territorio occidental Square hablábamos de Final Fantasy pero podemos hablar de un montón de sagas interesantes como Chrono Trigger podemos hablar de alguna quizá más olvidada como The Bouncer podemos hablar de muchos juegos interesantes y de una firma que además ha sabido reconstruirse a nivel occidental haciendo grandes pactos con desarrolladores occidentales como Crystal Dynamics y Dos Moon Real han conseguido también eso incluir en su catálogo de videojuegos más allá de los japonés han conseguido incluir a empresas como las citadas con franquicias tan importantes como Tomb Raider o Deus Ex en fin estamos hablando de una firma que ha sabido también avanzar lejos del territorio japonés y firmar bajo su sello algunos y grandes iconos de la industria del videojuego seguimos con Enix creo que si hay que hablar de Enix hay que hablar de Dragon Quest podemos hablar de Terranigma podemos hablar de muchos títulos en los que realmente hicieron gran trabajo sobre todo en el territorio del RPG pero Dragon Quest es conocido por esta tripleta de artistas en los que incluía a Akira Toriyama creador de la saga Dragon Ball como principal ilustrador de la saga y en fin el caso es que logró cautivar a todo el público japonés con sus RPGs diseñados o dibujados por Akira Toriyama y al final y al final de los años 90 empezaron a oírse ciertos problemas de crisis que la hicieron unirse con su gran rival en el mercado del JRPG Square a principios de los 2000 se unieron y crearon una nueva firma Square Enix Square Enix esta firma es actualmente la que está llevando estos juegos que estábamos hablando antes además de los distintos lanzamientos de sagas como Final Fantasy Dragon Quest antaño enemigas ahora mismo hermanas hablando de juegos clásicos y hablando de obras legendarias aquí estáis viendo a cuatro iconos de la industria del videojuego japonesa desgraciadamente el Blue Bomber Mega Man el segundo por la izquierda Mario Mega Man Pac-Man Inksonic Mega Man no está en estas diez obras legendarias pero seguramente se podría haber hecho un hueco perfectamente porque es un gran icono también de la industria del videojuego este juego que estáis viendo aquí en pantalla en el que salen estos cuatro iconos es ni más ni menos que Smash Bros que los ha unido para batallas en la consola Nintendo Switch actualmente imaginaos el privilegio de poder disfrutar de estos cuatro iconos juntos en un mismo videojuego bien si hablamos de diez obras legendarias toca hablar de Space Invaders ya hablábamos antes este juego se hizo muy popular no solo en Japón sino que se hizo super popular en el resto del mundo y se convirtió en uno de los grandes hits arcade el primer gran hit arcade podríamos decir del territorio japonés a nivel mundial este videojuego estos marcianitos como lo conocerían nuestros padres o nuestros abuelos creó una infinidad de clones absolutamente demencial que darían también para otra charla propia en la que podríamos estar hablando de los muchos juegos que clonaron a Space Invaders y siempre se cuenta la anécdota de que consiguió acabar con las monedas de cien yenes en el territorio japonés de la cantidad de jugadores que jugaban a diario estos Space Invaders de hecho imaginad que había Space Invaders prácticamente en cualquier comercio que os podáis imaginar desde lavanderías a tiendas a tiendas de comida a restaurantes etcétera hay incluso imágenes creo que hemos visto antes una de estas salas en las que solo había máquinas de Space Invader en el formato cocktail que es en lugar de la recreativa típica en la que se juega de pie es un formato de recreativa que es una mesa con una pantalla en medio en la que los jugadores juegan sentados pues habían salas y salas de Space Invaders con estas máquinas cocktail en Japón alrededor de todo el país y naturalmente se convirtió en uno de los grandes fenómenos de los que Taito sacó gran partido durante mucho mucho tiempo seguimos con Pac-Man con su nombre original de hecho en Japón Pugman no hace falta que os cuente por qué se cambió el nombre al llegar a Estados Unidos porque lo de Pug y Fug sonaba relativamente igual y decidieron llamarlo Pac-Man a nivel mundial ya lo veis aquí con esta nariz que no es la habitual esto es una pieza prácticamente de museo este flyer del Pac-Man de hecho estáis viendo aquí la máquina justo abajo a la derecha estáis viendo ese modelo cocktail del que hablábamos antes imaginaos eso una mesita con la pantalla en medio bien Pac-Man ya sabéis creado por Toro Iwatani Toro Iwatani siempre ha explicado que de alguna forma Pac-Man lo crea para que las mujeres también jueguen a videojuegos lo crea como un concepto más amable por llamarlo de alguna forma con el público femenino más cartoony más de dibujo animado pero al final da igual lo acaba jugando todo el mundo Pac-Man y se convierte en uno de los grandes iconos de principios de los 80 en los videojuegos en todo el mundo bueno en fin un icono pop que todo el mundo disfrutado y que todo el mundo conoce con ese seudónimo aquí en España del come cocos pero que se convierte en un videojuego absolutamente fabuloso consiste básicamente en controlar al bueno de Pac-Man llevarlo por los laberintos y acabar con los distintos fantasmas que nos acechan en este laberinto en fin un juego legendario y que catapultó a Namco a la popularidad a nivel mundial Donkey Kong vemos otra máquina cocktail como aquí más clara incluso Donkey Kong tiene una historia curiosa y es que de esos clones que estábamos hablando antes que se desarrollaron de Space Invaders uno de ellos fue Radar Scope por parte de Nintendo Nintendo cuando llega a Estados Unidos lo hace con este Radar Scope debajo de la mano y lo hace siendo un auténtico fracaso porque resulta que este Radar Scope está la gente ya harta de jugar a clones de Space Invaders pero no son capaces de vender todo el stock que tiene Nintendo en sus almacenes en el territorio americano por lo tanto la aventura americana de Nintendo prácticamente acaba en el primer minuto de partido desde Japón deciden rediseñar todas esas recreativas esos Radar Scope incluyendo un nuevo juego y cambiando lo que serían las ilustraciones de Radar Scope por otras inspiradas en ese nuevo juego y aquí entra en juego Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto como creador de la saga Super Mario en el que va a ser este Donkey Kong el primer videojuego de hecho de Mario que ni siquiera se llama Mario todavía se llama Jumpman y de hecho ni siquiera es un fontanero es un carpintero lo estáis viendo allí en el fondo es Mario no hay ninguna duda de que es Mario un diseño más clásico no más más antiguo pero no sabe Miyamoto que está creando uno de los más grandes iconos de la industria del videojuego no solo sabe eso sino que además está haciendo los primeros pinitos en la narrativa prácticamente del videojuego hablábamos antes de Space Invaders como también uno de esos primeros ejemplos de narrativa en el videojuego pero esto ya era prácticamente contra una historia teníamos que escalar con Mario hasta el final de la torre asaltando los distintos barriles que nos rescatar a la querida Pauline tenemos que hablar de Super Mario Bros que es el estreno bueno Mario ya fue bautizado antes de Super Mario Bros con Mario Bros un videojuego llamado Mario Bros que tomaba esa single screen platform que se le llama estos juegos de solo una pantalla de plataformas en la que controlábamos también al hermano Luigi en un juego cooperativo en el que teníamos que acabar con los distintos enemigos que salían de las tuberías bien Super Mario Bros como decíamos más allá de su calidad jugable que incluso a día de hoy sigue siendo jugado y sigue siendo disfrutado por toda la comunidad Super Mario Bros se convierte como decíamos antes en ese caballo de Troya que logra entusiasmar a los niños de todo Estados Unidos convirtiéndose y dando a los videojuegos una segunda oportunidad a los videojuegos domésticos una segunda oportunidad en el territorio norteamericano Super Mario Bros es un auténtico icono y es una de las grandes referencias de Nintendo como decíamos y además este videojuego como decimos sigue siendo jugado a día de hoy nos vamos vamos a avanzar un poquito hasta 1991 para hablar de Street Fighter 2 otro de los grandes ya hay muchísimos grandes éxitos naturalmente por parte del mercado japonés en las recreativas pero yo creo que este revoluciona las recreativas por muchas cosas primero porque pone pone sobre la pizarra un nuevo sistema de juego de lucha que engatusa a todo el mundo no solo por su música no solo por su jugabilidad sino también a los propios dueños de salones recreativos por el hecho de invitar a los jugadores no a jugar una partida sino a jugar dos porque si querías jugar dos jugadores tenías que pagar dos veces y naturalmente una partida entre dos jugadores entre la que uno gana y otro pierde es mucho más rápido que una partida en la que te tienes que pasar el juego entero la rentabilidad con Street Fighter 2 era una auténtica locura pero es que la rentabilidad aquí no era lo importante lo importante era naturalmente que era un auténtico jugazo Street Fighter de Capcom se convierte en uno de los grandes títulos de principios de los 90 y es una saga que incluso a día de hoy sigue siendo muy popular y que se convierte en uno de los principales prácticamente eSports de la actualidad Sonic Sonic hablábamos del caballo de Troya de antes de Nintendo con Mario en el territorio americano habría que hablar de Sonic como el caballo de Troya que logró convertir al público occidental en fan de Sega con un nuevo icono del videojuego que era una auténtica leyenda que se convertiría en una auténtica leyenda que incluso a día de hoy siguen saliendo juegos muy muy interesantes bien Sonic ya veis que es de color azul un color muy similar a la propia marca Sega se convierte en la mascota de Sega y se convierte en el vehículo que hace que todo el mundo adore a Sega durante los años 90 de hecho su éxito es tal que incluso los propios la llevan a convertirse prácticamente esta creación japonesa lleva a convertir a Sega en la líder en el mercado norteamericano en los principios de los 90 así que imaginad lo importante que fue este Sonic su mecánica es súper simple de juego es un juego de plataformas en la que solo nos movemos con un solo botón pero es su velocidad y es su estética tan edgy tan gamberra podríamos decir que lo que acaba venga atusando a los jugadores de todo el mundo Pokémon rojo y verde y nos dirás Tony verá Pokémon rojo y azul pues no chicos resulta que en Japón es rojo y verde estáis viendo las fortalezas aquí también con ese Venusaur y ese Charizard Pokémon creo que no necesita ningún tipo de presentación un RPG que consiste en cazar distintos monstruos de bolsillo de ahí el nombre ¿no? Pocket Monster o Pocketo Monsta en Japón monstruos de bolsillo que se unen a nuestro equipo y competimos con ellos ¿no? una suerte de peleas de animales que estaría muy mal en el mundo real pero que aquí dentro de la ficción pues es divertido y es entrañable incluso ¿no? con esos 150 o más que darán por ver que son los protagonistas de esta saga Pokémon al principio imagina de incluso si es importante esta saga Pokémon que consiguen revitalizar las ventas de una máquina como Game Boy que estaba totalmente denostada en ese momento y las ventas de Pokémon lo que hacen es revolucionar Game Boy hasta el punto de lanzar una nueva versión Game Boy Color que evoluciona tecnológica y visualmente todo lo que daba de sí la consola Zelda Ocarina of Time ya sabéis Miyamoto Aonuma Nintendo 64 una nueva forma de contar historias en el RPG de acción el viaje en el tiempo de Link siendo niño siendo adolescente salvando a Zelda de las garras de Ganondorf y creando una historia que a día de hoy sigue siendo legendaria seguramente uno de los juegos más queridos del catálogo de Nintendo 64 y uno de los más importantes de la historia de Nintendo que no es poco decir Final Fantasy 17 estábamos hablando antes de él como el juego que pone en el mapa occidental sobre todo a los JRPGs y creo que no exagero sobre todo en el territorio español en el que no era muy habitual habían casos naturalmente sobre todo en Super Nintendo en los que podíamos disfrutar de JRPGs en castellano pero no era ni mucho menos el caso habitual Final Fantasy 7 sí que es verdad que lo que logra es popularizar entre todos los jugadores este género y lo que logra también es precisamente crear uno de los juegos más exquisitos que se han hecho nunca de hecho es tan exquisito que recientemente se ha lanzado su propio remake este mismo año 2020 fue por allá por marzo si no me equivoco es que ha sido un año que ha pasado como tan lento que en fin parece que fue hace 40 años sí en marzo fue justo en la pandemia en fin Final Fantasy 7 un título absolutamente destacable legendario y que cambia para siempre la forma en que la que los occidentales entendemos los videojuegos japoneses Metal Gear Solid era como todo lo contrario si estábamos hablando de los europeos y los occidentales más bien acostumbrándose a las mecánicas y dinámicas japonesas sí que es verdad que Metal Gear Solid lo que hace es un videojuego desarrollado y dirigido por Hideo Kojima que es un gran amante del cine occidental que lleva esa forma de contar historias al territorio de los videojuegos japoneses y se convierte en uno de los grandes referentes narrativos de la historia del videojuego y sobre todo de Konami con una saga que lleva 5, 6 en fin muchísimas entregas empezando en MSX con dos entregas cinco numeradas alguna en Game Boy Color tenemos otra en PSP en fin tenemos un montón de juegos de la saga Metal Gear y muchos de ellos canónicos de la propia franquicia así que en fin uno de los grandes nombres de Hideo Kojima uno de los mejores creativos japoneses bien ¿cómo se juega videojuegos en Japón? la verdad es que aquí sí que quería hablaros un poco de mi experiencia en Japón en algunos de mis viajes en los que he tenido la ocasión de poder trabajar en el territorio japonés sobre todo para visitar Capcom en el proceso de avance de Resident Evil 7 en su día en el que tuve el honor pues no solo disfrutar de Capcom como os decía una de mis empresas favoritas y verla en vivo sino que además tuve el honor y el privilegio de poder disfrutar de videojuegos con los propios japoneses mimetizarme dentro de esta cultura y poder disfrutar mano a mano y codo a codo con estos jugadores decir que lo que más me sorprendió naturalmente es el territorio de los salones recreativos porque sí que es verdad que en Occidente los recreativos de alguna forma no tienen la categoría ya que tenían en los años 80 y años 90 ¿por qué? porque los jugadores de alguna forma entendieron que para qué iban a ir a los salones recreativos si ya en su casa muchas veces tenían esos videojuegos que querían jugar hablo de juegos como Tekken Daytona USA Sega Rally y compañía si ya tenías a versión doméstica para qué querías gastar dinero en el territorio de los salones recreativos allí en Japón sí que se desarrolló una cultura totalmente distinta una cultura totalmente distinta en la que los recreativos siguen siendo parte importante del panorama de videojuego cada vez menos desgraciadamente pero que siguen siendo importantes incluso a día de hoy como os decía antes Taito es una de las grandes empresas en el territorio del recreativo y aunque hay muchas firmas y muchas marcas importantes aquí estáis viendo de hecho Dragon Ball que han conseguido ser todavía importantes incluso han conseguido abrazar la nueva tecnología para crear máquinas que se conectan online para disfrutar de partidas online con otros jugadores en otros salones recreativos imaginaos hasta qué nivel creando tarjetas de identificación para poder guardar tus datos poder descargarlos de la nube y disfrutar de tu partida en estos salones recreativos se han hecho incluso juegos en los que entra un factor de colección muy muy interesante como son estos juegos de fútbol en los que compramos sobres con distintos jugadores y nosotros nos hacemos nuestro equipo este proceso interesantísimo me atrevería a decir se intentó traer a España se hizo pruebas en Barcelona en el New Park de las Ramblas y se dio una circunstancia curiosa yo estaba enganchadísimo este juego estos juegos de Sega de fútbol y coleccionismo pero se da una circunstancia curiosa con la que no contaron los japoneses y es que en España la triquiñuela ya sabéis cómo es y resultó que alguien probó hacer una fotocopia de esos cromos ponerlos en la mesa y resultó que funcionaba pues naturalmente ya nadie compraba cromos ya todo el mundo hacía fotocopias de los mejores jugadores y se liaba a jugar la cuestión es que ya no era tan rentable ya no habría desafío y ya no era interesante esto es algo que sería impensable en Japón tú nunca verías en Japón a alguien jugando este tipo de juegos con fotocopias hechas de los futbolistas del momento entonces aquí en España la verdad es que esta idea se tornó en un auténtico fracaso también se hicieron pruebas en distintos salones con juegos de caballos de carreras de caballos y tal pero no tuvo la suerte ni el impacto que sin duda se esperaba aquí estáis viendo salones recreativos con muchos videojuegos clásicos aquí tenéis Dissidia Final Fantasy que es uno de los últimos títulos de la saga Final Fantasy de hecho fijaos que incluso el control es muy distinto a lo que estamos acostumbrados y esto es un poco Capcom algunas fotitos de Capcom el estudio de desarrollo sé que os debo quitar un poco la magia de estas instantáneas porque claro cuando te están haciendo un tour por las oficinas de Capcom los desarrolladores saben que van los periodistas entonces es un poco como que están haciendo como que trabajan y no te están enseñando nunca en ningún momento en que están trabajando de verdad entonces es una pena porque siempre vas allí como intentando hacer fotos a las pantallas para ver si consigues sacar alguna cosa pero nunca sacas nada porque ellos se han adelantado a ti y naturalmente no van a mostrarte ningún secreto que no estén dispuestos Capcom a enseñarte en esa sesión de avance pero ya veis es un estudio japonés en este caso Capcom uno de los líderes su edificio es enorme con pisos y pisos de gente desarrollando con sus propios sus propias cocinas en las que se desarrollan los menús inspirados en las distintas sagas de Capcom y donde todos los desarrolladores legendarios de Capcom comen allí en fin fue genial mimetizarse en ese ambiente y naturalmente son muchos los videojuegos en los que podéis disfrutar de Japón de una forma virtual no es fácil viajar ahora mismo de hecho no es ni recomendable naturalmente espero que todos podamos disfrutar de recuperar esa normalidad en los próximos meses de forma poco a poco pero de momento yo recomendaría eso que si queréis viajar a Japón no dudéis hacerlo mediante Persona 5 mediante la saga Yakuza mediante Shenmue que es una saga que me encanta y que hace una reflexión sobre Japón realmente maravillosa y genial o tenemos casos como el de Ghost of Tsushima que es uno de los últimos grandes éxitos de Playstation desarrollado por un estudio occidental de hecho pero basándose en la historia de Japón en fin amigos muchísimas gracias a todos por estar en el día de hoy yo creo que hemos podido hacer una pequeña revisión de las distintas circunstancias que hacen de Japón un país especial dentro de la industria del videojuego y que lo convierten en algo único algo irrepetible y que le da una calidad y que le da una representación que difícilmente se puede ver en otros países de hecho creo que precisamente eso que estábamos hablando antes cuando Japón ha sido una de las grandes líderes del mercado sobre todo a principios de los 90 años 2000 y tal muchos estudios son los que se han intentado inspirar en la forma de crear videojuegos de Japón y creo que eso de alguna forma lo que ha hecho ha sido enriquecer esta industria del videojuego enriquecer también esta cultura del videojuego en la que creo que si no hubiese sido por Japón hoy estaríamos hablando de una cosa muy muy distinta pues muchísimas gracias Tony muchas gracias por tu interesante conferencia ya tenemos las primeras preguntas ahora llega aquí el torno de preguntas ya sabéis tanto por el chat y las preguntas y respuestas de Zoom como por Facebook nos podéis escribir nosotros les planteamos las preguntas a Tony primera pregunta de Víctor Fernández ¿crees que teniendo en cuenta obviamente que son épocas distintas Super Mario Odyssey se recordará dentro de 10 años como un videojuego del impacto del primer Super Mario tanto en público tanto en público como en crítica gracias nada creo que Super Mario Odyssey además es un juego que me encanta no creo que vaya a ser tan recordado porque creo que la sombra la sombra de títulos importantes sobre todo dentro de la saga Mario como el propio Super Mario Bros que estábamos hablando incluso Donkey Kong o Super Mario 64 que revoluciona para siempre la forma en la que entendemos el control analógico en los videojuegos suponen un impacto mucho más importante que el propio Odyssey de hecho incluso a nivel artístico me atrevería a decir que Super Mario Galaxy acaba siendo más imponente que Super Mario Odyssey esto ya es una opinión quiero decir pero sí que creo que va a ser difícil que en 10-20 años seguramente se recordará como un grandísimo videojuego de Mario los 10 son merecidos pero no creo que de la trascendencia de Super Mario Bros Siguiente pregunta Diego Kouga Data East ¿Cómo lo consideras? ¿Fue clave en la época de Taito? Supongo que es más clave aún pero seguro que me puedes ampliar y mejorar lo mínimo que puedo saber si es que sé algo Data East creo que es una empresa que hizo grandes trabajos en el recreativo de hecho va a sonar un poco extraño pero hay un título que tuvo muchísimo éxito en España seguramente por el precio de la propia placa que era relativamente barato para los dueños de recreativos que es Tumble Pop no sé si os sonará que es un videojuego de single screen platform como hablábamos antes en la que controlábamos una especie de cazafantasmas que tenían que ir capturando todos los fantasmas del nivel un concepto muy similar al del Bube Bube en fin y de tantos otros juegos como Snow Bros de Toaplan que se copió y que logró cautivar a todos los jugadores españoles pero Data East sí que hizo grandísimos videojuegos tanto en los 80 como en los 90 la desgracia es que creo que nunca supo acomodarse al territorio doméstico y son muy pocas empresas las de videojuegos que han logrado sobrevivir en la industria del videojuego sobre todo en los años 90 sin dar ese salto al territorio doméstico y creo que Data East desgraciadamente fue una de esas víctimas espero haber respondido a la pregunta Mario Labore la aplicación de las capacidades del nuevo control DualSense podrían implicar si se extienden entre los desarrolladores una revolución que modifique las formas de jugar más que lo que ha logrado hasta ahora la tecnología VR ¿qué visión tiene de esto entre los consumidores occidentales y orientales? Gracias creo que es pronto para hacer una radiografía de la representación que ha tenido entre los desarrolladores desarrolladores y jugadores tanto orientales como europeos porque recordemos que el DualSense apenas hace dos semanas que está entre nosotros al menos en el territorio español creo que DualSense parte con una ventaja importantísima y es que ha sido acompañado de un videojuego que ha logrado maravillar al mundo como es este Astrobot Playroom el caso es que todas las grandes saltos tecnológicos en cuanto a hardware y en cuanto a control siempre han venido acompañados de un gran videojuego por ejemplo Super Mario 64 y no estoy comparando una tecnología con la otra quiero aclarar Super Mario 64 viene acompañado de la tecnología analógica de control analógico y eso es lo que hizo que muchas empresas como Sega y Playstation se copiasen del mando de Nintendo 64 para añadir esas funciones a sus consolas Sega Saturn y Playstation creo que DualSense ha puesto sobre la mesa una aplicación como es este Astrobot Playroom que logra mostrar las bondades del nuevo control de DualSense y creo que es una cosa que el tiempo acabará diciendo si se acaba poniendo dentro del mapa y acaba siendo copiado por otras empresas como podrían ser Nintendo y Microsoft sobre todo el tema de los gasdillos hápticos y tal pero es pronto todavía yo estoy contento con lo que es el DualSense y estoy ilusionado con las posibilidades porque me parece que ha tenido un mayor impacto de lo que podía imaginar quiero decir muchas empresas están sacándole partido haciendo pequeñas funciones en Playstation 5 y yo pensaba que era una cosa que francamente como el control el control táctil de Playstation 4 iba a caer en saco roto pero de momento parece ser que todo el mundo y todos los desarrolladores están entusiasmados con esta tecnología así que creo que nada mejor que para garantizar precisamente que esta tecnología se implante no sé hasta qué punto será tan importante como me hacían la pregunta como algo histórico pero sí que creo que tiene los números para que sea replicado por la competencia Nahuel Díaz ¿cuál es el hecho puntual por el que SEGA dejó de fabricar consolas de sobremesa? ¿fue solo por el fracaso de Dreamcast o hubo otros factores? bueno el fracaso de Dreamcast es absolutamente destacable además SEGA se encuentra en una encrucijada en una absoluta encrucijada económica en la que se ve obligado a centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de videojuegos porque decide que naturalmente su tesoro el tesoro de SEGA son sus videojuegos no hay duda de eso entonces la única forma de sacar la mejor forma de sacar rendimiento a sus virtudes como desarrolladora de videojuegos es lanzando videojuegos en el resto de plataformas y aunque se sabe que hay negociaciones con Microsoft para aliarse con Xbox y sacar estos videojuegos a principios de los 2000 al final la decisión que acaban tomando es no seguir con Dreamcast y empezar a sacar videojuegos tanto en Playstation como en Xbox como en Gamecube naturalmente el fracaso de Dreamcast fue una piedra angular en esta decisión la cuestión es que también creo que supieron ver o entendieron que lo importante y la forma en la que podían sacarle partido a su forma de entender la industria era sacando estos videojuegos en las tres plataformas Reina Suzuki me gustaría preguntar sobre el impacto de Shenmue en el mundo de videojuegos internacional y también porque ha atraído a tantas personas no solo dentro de Japón sino también en todo el mundo Shenmue es un juego único con el que se suele ser muy injusto Shenmue creo que sienta las bases de los juegos sandbox que hoy conocemos como Grand Theft Auto Redemption y compañía Shenmue comete muchos errores por ser uno de los grandes pioneros de este género uno de los pioneros más ambiciosos me atrevería a decir y creo que es un incomprendido precisamente por eso porque dentro de su valentía se le castiga su valentía me atrevería a decir a Shenmue y a Yu Suzuki que es uno de los grandes desarrolladores de la industria japonesa creo que su secreto está en ser capaz de recrear una ciudad o un barrio de una forma tan verosímil convertirse prácticamente en una ventana de Japón para el público occidental desde sus drinkas y creo que cuenta una historia capaz de cautivar a cualquier jugador con ese tono tan de Sega con esos personajes tan de Sega y poniendo en un mismo producto a todas las estrellas y artistas que había en Sega en ese momento desde el Team Andromeda a Yuzo Koshiro pasando por prácticamente todos los estudios a EM en fin no querría enrollarme yo con Shenmue porque de verdad que es un juego que me entusiasma y es una saga que me vuelve loco pero ya os digo creo que es una saga que cautivó a quien tenía que cautivar entre ellos a los desarrolladores de los posteriores sandbox que han convertido en éxito a este género en la actualidad del videojuego José uno de los primeros juegos más conocidos Space Invaders tuvo una introducción muy potente en España a través de los bares recuerdo infinidad de máquinas en cada bar con gente jugando ¿esto sería algo impensable en Japón? supongo que sería porque en España no había muchos salones recreativos en esa época no, de hecho no te puedo hablar porque lo viese yo naturalmente esto es una cuestión que he tenido que estudiar porque no lo pude vivir en mis carnes ojalá hubiese tenido semejante honor a veces pienso ojalá haber nacido un poquito antes para vivir todo esto desde el principio pero sí naturalmente en Japón la implantación de los salones recreativos es importante pero había recreativas por todas partes quiero decir en cualquier sitio te podías encontrar recreativas de hecho os recomiendo la serie de anime High Score Girl está en Netflix para ver en la que podéis ver que en una de las protagonistas tiene una tienda de conveniencia con tres recreativitas fuera no quiero decir que no es una cosa como que inventásemos en España o en Occidente ni mucho menos es una cosa que era habitual en Japón y que todo el mundo intentaba sacar partido poniendo recreativas por todas partes te diría que incluso en sitios más inhóspitos que en España porque creo que en España era muy habitual verla en bares pero ya te digo en una lavandería se me haría a mí personalmente se me haría raro ver una recreativa en Japón sí que sería una cosa como habitual César Saavedra considerando el tiempo que Capcom se tomó en anunciar Mega Man 11 ¿crees que el 12 saldrá pronto? no creo ha sido un éxito Mega Man 11 dentro de las especificaciones y los números de Capcom sí que ha acabado funcionando pero yo creo que vamos a tardar en ver nuevos Mega Man no creo yo que vaya a tener mucha prisa si quieres mi opinión sobre todo porque las circunstancias son las que son y creo que ahora mismo Capcom está en otros menesteres pero bueno ojalá me equivoque porque Mega Man es una saga que me encanta Juancho a mí me gustaría saber qué pasos habría que seguir para trabajar en el mundo de los videojuegos de Japón es difícil sobre todo porque creo que es una industria muy hermética la de la japonesa hermética y exigente me atrevería a decir naturalmente creo que un dominio total del japonés es absolutamente necesario creo que tener talento a la hora de programar es totalmente necesario y creo que no hace falta tampoco irse a Japón para trabajar en videojuegos naturalmente creo que hay muy buenos estudios aquí en España hay muy buenos estudios en Europa y claro ponerse la meta de Japón creo que es muy muy complicado pero vamos muchísima suerte y la verdad es que creo que dos claves serían esas ser un auténtico talento y saber japonés Teresa de Atienzar Tony me gustaría saber si en tu opinión al igual que ocurre en Norteamérica con el cine de superhéroes crees que la industria nipona explota todo el potencial y las posibilidades del anime y el manga en los videojuegos o si por el contrario es algo que podría explotar más es una muy buena pregunta y creo que se debería explotar más entonces fíjate que de alguna forma cuando se lanzan videojuegos de anime parecen más un producto de marketing que un producto artístico podríamos decir fíjate si esta afirmación que puede parecer tan grave es tan cierta que cuando tenemos juegos anime de calidad son celebrados de forma efusiva prácticamente hablo de casos como el de Dragon Ball Z Kakarot desarrollado por CyberConnect o hablo del caso de Dragon Ball FighterZ desarrollado por Assistant Works son videojuegos que son de una excelencia tal que sorprende que vengan de una franquicia como Dragon Ball que ya sabemos que viene de manga y anime entonces creo que no aprovechan todo lo que podrían y creo que muchos de estos productos nacen más con un interés comercial que un interés artístico o lúdico y esto naturalmente se acaba viendo en el producto que suele ser juegos muy medianos de muy de medianías y que no acaban teniendo grandes notas en los principales medios Miguel Huertas ¿crees que Microsoft buscará incluir alguna compañía japonesa entre sus estudios? y otra pregunta ¿cuándo vas a llevar al... Hemos perdido la segunda pregunta voy a contestar la primera de momento tenemos ya un estudio japonés dentro del Xbox Game Studios es Tango Gameworks Tango Gameworks es una empresa fundada por Shinji Mikami que es el principal creador de la saga Resident Evil y que ha entrado dentro del paquete de compra de Zenimax por parte de Microsoft en las últimas semanas entonces bueno de momento ya tenemos un representante yo si queréis mi opinión como fan del videojuego japonés la verdad como fan y profesional del videojuego japonés la verdad es que me gustaría que Capcom perdón que Microsoft de alguna forma apoyase más intentando hacer más más llegando a más acuerdos ¿no? con empresas japonesas como las que pudo tener entre 60 en su día ¿no? con gente como Miss Walker Tecmo y compañía veremos a ver si se da el caso perdona Reyes la segunda pregunta la segunda pregunta era ¿cuándo vas a llevar al bueno de Alberto Pastor alguno de tus viajes a Japón? bueno primero habrá que viajar eso para empezar y segundo nada me gustaría más que llevarme a Alberto alguno de estos viajes a Japón sería un auténtico privilegio porque sé que además nos lo pasaríamos estupendo porque Alberto también es un gran fan de la cultura japonesa y los videojuegos japoneses o sea que madre mía qué honor sería eso creo hemos perdido a Reyes otra vez ahora lo bueno es que vuelve rápido ya Reyes cuéntanos ¿crees que Square además de con Crystal Dynamics y Don't Not son los que conozco ¿harán alianza con alguna otra desarrolladora o publicadora occidental? no es descartable al final Square Enix fíjate que Bandai Namco también está siguiendo mucho esta estrategia ¿no? de hacer muchos pactos con muchas empresas extranjeras o en el caso de Japón ¿no? para ellos son extranjeros veremos qué sucede yo no lo descartaría porque además Square Enix como dices Don't Not es otro socio más dentro de los muchos que ha tenido Square Enix en los últimos tiempos así que no sería para nada descartable que tuviésemos algún socio occidental uniéndose a Square Enix en los próximos meses Diego Kouga ¿ves la realidad virtual algo que los japoneses pueden llevar a un nivel revolucionario como por ejemplo se puede ver en Astro Ball Rescue Me de Asobi Team de Sai Japan Studio? es increíble lo que ha hecho Asobi Studio porque han cogido dos tecnologías de Sony como el DualSense y el Playstation VR y las han convertido prácticamente en en sus estandartes ¿no? del desarrollo de dos videojuegos con un mismo protagonista y con este Astrobot ¿no? y han sido un auténtico éxito creo que no va a depender en el caso de la realidad virtual no sé yo si va a depender de la nacionalidad del artista como ha podido pasar en otros momentos de la historia del videojuego en los que parecía que el éxito venía prácticamente de Japón ¿no? te lo digo también porque fíjate que Half-Life Alyx es ahora mismo el videojuego de referencia de realidad virtual y viene firmado por un estudio americano creo que PlayStation VR es un lector de VR interesante pero demasiado humilde para tener experiencias como la que ha sido Half-Life Alyx así que me temo que estas experiencias de realidad virtual que pudiesen desarrollar en Japón y que pudiesen ser en un hipotético caso superiores a Half-Life Alyx algo que me parece a día de hoy inconcedible y ojalá pueda pasar van a estar más dedicadas a los salones recreativos y a los centros de realidad virtual que ya hay en Japón que para el uso doméstico de la realidad virtual pero solo es mi opinión vamos a ir ya con las dos últimas preguntas Diego Kouga ¿por qué crees que los occidentales nos llama tanto la atención los creadores japoneses como Kojima, Miyazaki o Hideki Kamiya? creo que es lo que decía antes no sé si es la herencia de lo que comentaba Hideki Sato de cómo los japoneses son capaces de centrar el tiro en algo cultural en algo jugable y decir el juego va a girar en torno a esto y además me has puesto tres ejemplos perfectos como son Kojima Miyazaki y Kamiya que son expertos en la jugabilidad y en algo más como la narrativa o la creación de mundos en el caso de Kojima o Miyazaki entonces no sé si es esa herencia lo que nos ha hecho de alguna forma amar a los videojuegos japoneses o verle esa nacionalidad nada más poner el juego en nuestro lector o es el hecho de la herencia de tantos tantos años de éxitos vividos firmados desde un mismo país creo que puedo tener mucho que ver ambas cosas pero yo en mi caso creo que es precisamente ese pedigrí inconfundible el que hace que a mí a priori me guste o prefiera más jugar a un videojuego como ponéis que jugar a un occidental aunque es una afirmación como digo que es muy abierta y que naturalmente no voy a jugar a un videojuego solo mirando la etiqueta de donde viene naturalmente pero sí que creo que le tengo como más cariño solo por el hecho de ser japonés ya me ha ganado un punto como jugador solo por el hecho de ser japonés y eso es algo que vamos a tener dentro toda nuestra vida me parece a mí y vamos con la última pregunta César Saavedra Tony haznos un adelanto del programa que planeas hacer gracias es una buena pregunta es algo conocido es algo serio muy alejado del tono de Arcadia Gamers creo que es algo familiar para todos los amigos que me han seguido en la radio y espero poder tener buenas noticias pronto sobre ese programa de verdad Tony ha llegado una pregunta más sí sin problema Víctor Fernández ¿cuándo crees que saldrá Elden Ring? ¿tendrá el impacto de los shows? gracias bueno se da una circunstancia con Elden Ring maravillosa que es esta unión de un creador de mundos como Miyazaki con un creador de mundos como George R. Martin el creador de Canción de Hielo y Fuego posteriormente popular gracias a Canción de Hielo y Fuego perdona Jolín ahora no me sale el nombre de la serie Canción de Hielo y Fuego en fin sabéis de qué estoy hablando perdonadme se me ha ido totalmente la cabeza Juego de Tronos que no me salía la serie madre mía me estaba volviendo loco total que llevo mucho ratito hablando que lo que quiero decir es que no tengo ni idea de cuándo va a salir este juego no tengo ni una sola pista lo que sí que te puedo decir es que tal como está la circunstancia ahora mismo del desarrollo por a causas de la pandemia no os extrañe que muchos de los grandes juegos que se esperaban para 2021 2022 etcétera van a sufrir grandes retrasos a causa de los problemas que ha sido esta pandemia tanto en Japón como en el resto del mundo así que vamos a tener que tener mucha mucha paciencia si va a ser a la altura de otras obras de Miyazaki pues es pronto para decirlo pero yo creo que todas las obras de Miyazaki todas acaban sentando pozo por algo y hablo de Bloodborne hablo de Sekiro hablo de Demon's Souls y hablo de la saga Dark Souls así que no vería ni un solo motivo para no creer que este Elden Ring también cree algún tipo de pozo ni que sea por esa influencia occidental puesta por George R. Martin pues muchísimas gracias Tony por tu conferencia un placer Reyes muchísimas gracias a vosotros muchas gracias a todos los oyentes por vuestra participación y por vuestra paciencia quiero recordar que para que este tipo de actividades se lleven a cabo es importante que a ver si podéis rellenar el formulario que os vamos a poner en el chat y también en los comentarios en Facebook es importante porque así nosotros sabemos vuestras opiniones y podemos seguir organizando este tipo de actividades pues muchísimas gracias Tony otra vez nos veremos esperemos que en persona muchísimas gracias Reyes espero que sí ha sido muy interesante el otoño cultural sigue hasta el 21 de diciembre así que espero que lo disfrutéis y nada nos vemos muy pronto muchas gracias adiós